No hay un dolor que valga más que el otro, o uno que existe y otro que no exista. Todos los afectados, todas las víctimas, esos dolores valen y nos los tenemos que ahorrar. Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN en Cuba, es cauto al hablar de la escuela general Santander. Lo que ocurrió son respuestas a los ataques que nosotros hemos venido teniendo en estos seis meses de gobierno. Era una escuela, habían civiles, ¿algo justifica eso que cometieron ustedes? Vea, yo le digo una cosa, si esa que es la guarnición principal de la policía en Bogotá, porque no hay otra, ¿por qué viven civiles en una guarnición? ¿Por qué en Tolemaida, que tiene 21.000 habitantes, 2.000 asesores gringos, ¿por qué hay civiles siendo la principal base militar de Colombia? Eso lo tiene que responder es el gobierno, no el ELN. Este legendario guerrillero insiste que lo ocurrido en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Bogotá es un hecho irrepetible y casi que hace una revelación. Pues yo pienso que alguno de la dirección nacional tenía que estar al frente. ¿Hay o no unidad de mando dentro del ELN? Bueno, entonces lo que firma el ELN lo cumplen todos. Ah, que sí hay preocupaciones, ¿por qué? Porque de ver cómo están incumpliendo los acuerdos de la FARC al interior nuestro, sí hay mucha inquietud y mucha duda, porque se preguntan, si así están tratando a la FARC, ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Ismael Ramírez Pineda, que es su verdadera identidad, deja en claro que a pesar de ya contar con más de 65 años de edad, 45 de los cuales ha estado en la guerrilla del ELN, está dispuesto a volver al monte y vestir de camuflado. Cuando uno se mete a guerrillero hace un acto de libertad, que es escoger de qué manera se va a... En el caso mío, lo que yo he aprendido en este conflicto es que uno no le teme a la muerte, pero no la deja acercar. Su contundencia al responder lo hizo siempre un jefe de negociación mesurado, pero muy desconfiado. Pasemos la página de la guerra en Colombia. Por eso, jamás ha revelado cuántos años tiene el ELN. No estamos de acuerdo que el dolor de la gente se ventile por los micrófonos. Entonces, si el gobierno quiere saber de eso, que vaya a la mesa y coloque los casos que quiera. Sobre su situación judicial, Beltrán casi no habla. Insiste que jamás ha pensado en un asilo político y explica por qué. Eso está prohibido en el ELN. ¿Pensarían en quedarse en Venezuela o qué van a hacer? Eso es una película. No, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por retornar a nuestros campamentos. Las montañas son las retaguardias de los revolucionarios. Entonces, por eso lo del asilo está descartado. Beltrán agrega que todos los acuerdos que se han firmado en la mesa han sido cumplidos por todos los frentes del ELN y dice que es una política de esta guerrilla mantenerse en la mesa, pese a la ofensiva del gobierno, por debilitarlos. Lo mejor para Colombia, no para el ELN, para Colombia, es que se sigan las conversaciones de paz y que esas conversaciones se hagan en medio de un cese bilateral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!